Si el bolero ha vivido en el gusto popular más de un siglo, se debe a ese armazón de experiencias amorosas que refieren sus letras y que son, a su manera, literarias. Creo que es un género que se presta al amor, a la belleza, a compartir un sentimiento. Veo la vida de esa manera como poesía, creo que la canción El Bolero es un estilo de vida y tenemos varias opciones a la hora de afrontarnos a la vida. Y creo que la manera más linda es cantándole y cantándola. Por la forma en que hablas del bolero, ¿es poesía el bolero también? Por supuesto, es poesía. Y es poesía de la más perfecta porque ya sus emociones están escritas y siempre que se canten van a salir a la luz.